Así luce la calle del Sol de Santiago, donde el flujo de personas dinamiza el comercio. Algunos de los habitantes de esta ciudad aprovecharán la ocasión para reflexionar y compartir con familiares y amigos. Pues la Navidad es bueno para salir en familia, porque así uno tiene armonía, mucha paz, mucha tranquilidad. Pasear con su familia, sí que pasear, pero no muy lejos de la ciudad, mantenerse en la zona. Todo entre familias, compartido entre familias. Pero en verdad, el que no tiene el amor de Dios, la Pascua no es nada sin el amor de Dios. ¿Tú me entiendes? Porque tú no te goces, el amor de Dios no tiene paz, no tiene gozo. Algunos comerciantes lamentan que tengan que esperar el mes de diciembre para ver incrementar sus ventas. Gracias a Dios, sí, se está vendiendo. Ya estamos viendo a la gente acudiendo al comercio masivamente. El sábado había bastante gente en las calles, ¿no? Y por eso nosotros pues esperamos de que se sigan incrementando las ventas hasta finalizar diciembre. Y ojalá que en enero se siga vendiendo. Específicamente aquí en la ciudad de Santiago, todo el personal, tanto preventivo como los que hacen labores de administrativa, están patrullando en la calle de Santiago. Estamos hablando que tenemos más de mil hombres patrullando en los diferentes sectores de aquí, de la ciudad de Santiago. La vida, la vida, ya llegó la Navidad. El porco asado en Puyas se venderá al mismo precio del año pasado. A 200 pesos es que se vende aquí, obligado a vender, a 200 pesos. Un kilo de fuego que está 80 pesos. Y lo que se lleva, lo material que se lleva. Un camión de leña que hay 3 mil pesos. Y es todo caro, todo caro así. En Santiago, Junior Marte, Noticias S.N.